¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Aprieta el abdomen en todos los momentos! ¡Vamos con el calentamiento! ¡Lado! ¡ unknown! ¡Ve sus rastos! ¡Muy bien! ¡Arriba! Se ve una super clase Apriétalas todo en todo momento Y sonríe Ánimo a esos 15 minutos a tope Fíjate Balancé Brazos al lado ahí Los dos ¡Uh! ¡Vamos! ¡Eso es bien! Pies, tumba, tarón, tumba, tarón ¡Vamos! Brazos aquí ¡Demora! ¡Demora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Lado! ¡Lance! 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 La persona buena La mente no es como suena La mente no es como suena La persona buena Y una rama como yo en esta patita Y pasamos tú La mente como tú Así te queda Por eso eres Como un cualito que tú No, 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 no Este calentamiento Va a terminar ya Venga, que se acaba Esta es la dominares Vamos familia, tú puedes más Vamos, aguanta conmigo hasta el final Quédate conmigo que viene sorpresa Vamos Vale, vale, calentamiento terminado Primero ejercicio Fuerte Bloquea las piernas Aprieta el abdomen Rotaciones Fuerte Ombligo hacia adentro Bien, más Según ejercicio Igual Pero En esta posición Aprieta fuerte Ese abdomen Vamos Cuidado con la espalda Recta Muy bien Muy bien Tercer ejercicio Y el sartil asiático Tú me entiendes Esas mollas Esas mollas aquí laterales Fuera No la queremos Elimina 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 Siguiente ejercicio No la queremos Elimina Elimina No la queremos Supongo ¿Cómo estás? ¿Bien? Ánimo que lo haces muy bien Sin excusas, todo el mundo puede hacer esta clase Solo hace falta actitud Y ganas Aprieta, fíjate Rodilla y go Pulsa la rodilla Codo contrario Y aprieta fuerte 3, 2, 1, break Muy bien Vamos, ya lo notas, ¿verdad? Fuerte, aprieta 3, 2, 1, go 3, 2, 1, break Muy bien Muy bien Fíjate el siguiente Este es el último, ¿vale? Y hacemos un descanso Baja lo que tú puedas Vale, descansa un poquito Descansa Vamos a por la segunda serie Son los mismos ejercicios Y son tres series, ¿vale? Descansa un poquito Si necesitas beber agua Bebe agua, es el momento Vamos a meter más rollo Igual Empezamos Con rotaciones Muy bien Un poquito más Ahí, ahí Aprieta el umbrillo Así, así, así Muy bien 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go Aprieta, aprieta Un poquito más rápido Ahí, ahí Ya sabemos que desafío asiático Hacemos ya los movimientos Un poquito más rápido Para llevar esta grasa Así Así Muy bien 3, 2, 1, go 3, 2, 1, break Buen trabajo, eh Cuando termines la clase Vas a notar Cambio ya De ya Vamos a hacer esta clase Todos los días Que quieras Todos los días 3, 2, 1, break Muy bien Muy bien ¿Cómo te llamas? Estás inscrita al canal Es gratis Y sigue los calendarios Gratuitos Para empezar conmigo ¿Cómo, sí? Muy bien Muy bien Si sigues conmigo El calendario Entregamos a diario Cada día una clase diferente Así es más fácil 3, 2, 1, break Ya te sabes los ejercicios ¿Verdad? Muy bien 3, 2, 1, go Son muy fácil Cada uno lo adapta A sus circunstancias Lo hace como puede Pero eso sí Las partes rectas Y el ombligo Para adentro 3, 2, 1, break Y el último ejercicio De acuerdas La cintadilla Y la rodilla 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop Descanso Vale, vale Descansamos un poquito Y hacemos la tercera serie Y la última La última Aprovecha para beber agua Y para darle al botón Desinscribirse Déjame tu like Por favor Así Youtube me permite Seguir por aquí Venga, ánimo Vamos a con la tercera serie Ahora un poquito más duro Que la última sí Vamos 3, 2, 1, go Muy bien Ánimo El abdomen Aprieta más Más, más, más Muy bien Ahí, ahí 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 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 Ánimo Que es el final Que es el final Ya nos vamos Muy bien Genial, estupendo Maravilloso Plata es el final Plata es muy bien 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Aprieta Venga, ánimo Actitud Que lo vamos a conseguir Yo te ayudo aquí en casa Conmigo Lo hacemos Super fácil Y conseguimos Vestos objetivos Todos juntos En familia ¿De qué país me sigues? Yo te sigo de España 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Wow, que poquito queda Para terminar Quédate conmigo 3, 2, 1, go El último ejercicio Dios mío 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Uy, ya ha terminado Madre mía Ha terminado Chicas, chicos Ha terminado Vamos a estirar Wow Aprieta el abdomen Estiramos rápido No te vayas Es muy importante estirar Para que mañana No tengamos muchas agujetas Como veis Es una clase muy rápida Sin necesidad De tumbarnos en el suelo Y tirar de las cervicales Que yo sé que a muchas de vosotras Os duele el cuello ¿Verdad? Es normal Así que con estas abdominales Que son iguales 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 De efectiva Conseguimos un abdomen plano Te lo prometo Yo lo he conseguido Gracias a desafío asiático Y abdominales de pie Por supuesto Haciendo todas las clases Porque es un conjunto De trabajo De todo el cuerpo Por eso tenemos Los calendarios Gratuitos De cardio Para trabajar Todo el cuerpo A diario Pero abdominales de pie Son muy buenas Lo bueno de esta clase Es que la puedes repetir Las veces que tú quieras Al no tener peso Y no utilizar peso Podemos hacerla Todos los días ¿Vale? Porque es muy cardio Sudamos Bueno, no me quiero enrollar mucho ¿Eh? Que me enrollo Más que a las persianas Vamos a estirar un poquito Y ya Terminamos Por favor Dime del 1 al 10 Déjame en comentarios Del 1 al 10 Que puntuación le das A los abdominales de pie Y luego te veo Lo que me has dejado Estira la espalda Y voy a contestarte Voy a ver que tal Cuanto te gusta Este tipo de clase Estira, estira, estira Estira arriba Y un aplauso para ti Muchas gracias Como siempre Por acompañarme hasta el final Y por dejarme tu like Y por suscribirte al canal Y por dejarme todos tus comentarios Porque gracias a ti Sigo aquí en el canal de YouTube Creando contenido gratuito Para todo el mundo Así que bueno Un besito Y nos vemos en la próxima clase Adiós Y nos vemos en la próxima clase Y nos vemos en la próxima clase Y nos vemos en la próxima clase Y nos vemos en la próxima clase